muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dimon world 2 y bueno en el por fuera de cámara es de generado a a el mom llamamos y a doy mom porque eso ya lo hemos visto anteriormente ahora llegó el turno de digi evolucionar a dorumon eso sí no no lamentará la actitud pero cuando llegue al nivel mega al de generarlo a nivel ultra a nivel perfeccionado ya ya la actitud aumentará como tal mom no tiene la actitud necesaria para digi evolucionar a sakuyamon lo mejor sería de generar a kiwi mom por el momento qué curioso si más no recuerdo en el anterior capítulo hemos hecho la mención de mani el cual es lo de la receta de la tortita definitiva y yo leí como tortilla bueno no quien sabe para serles sincero esperaba que ya es completa la misión para poder de evolucionarlo y este es el momento mamón de evoluciona ahora sí gao ya está listo para digi evolucionar mirage más gaogamon digi evoluciona a mirage gaogamon supongo que para desbloquear dot mirage gaogamon habría que llenar habrá que escribir un código en el digi coliseo frente a valquiriamon para así conseguirlo así como algunas otras cosas pensándolo bien sería mejor digi evolucionarlo a gran guagamon y después de generarlo a ocupamos para así poder conseguir la digi evolución generar el resto no sería mala idea o si no sería mala idea o si ya estamos listos y ahora si nos vemos en mostrador de misiones y la misión que vamos a hacer es el digi colgante del amor pregunta queramos en mina imán cómo hacer un imán digi pendiente y va para desbloquear esta misión se necesita un príncipe mamemon de natural de personalidad graciosa o gentil y completar el mes caer de la muerte así que vamos a aceptarla y nos vemos en la digi granja y ahora hay alguien a quien quiero darle un digi colgante pero el único que puede hacer uno es queramos en mina magnética si déle a queramos uno de mi parte por favor de acuerdo vamos a la mina de a la mina magnética después de varias vueltas más tarde y aún una experiencia de ganas en el proceso nos encontramos con quedamos les confieso que es otra de las misiones que no he hecho que esta es la primera vez que hago esta misión qué es lo que quieres un digi colgante así que el príncipe mamemon te lo pidió efectivamente soy el único que puede hacer uno eso sí necesito un digi rubi para elaborarlo creo que te cama donde estaba haciendo algunos si consigues uno te lo haré de acuerdo vamos a buscar a te camón y ahí encontramos a te camón vaya así que estaba del otro lado del de ese vórtice qué es lo que te lo haré de hacer quién eres estoy ocupado cavando así que no molestes un digi rubi tengo uno pero me costó mucho desenterrarlo no puedo dártelo y que comience la batalla ahora que lo miro te camón es como un mamemon con la espada mira como lo tenemos contra las cuerdas bombardeo revolver creo que el gogurimon no va a hacer mucho no vas no va a tener la oportunidad de atacar y ningún aumento de nivel aunque a pesar de habernos enfrentado contra un digimon de la etapa perfeccionado quizá no es suficiente ni experiencia para como para aumentar niveles en estos momentos eres fuerte supongo que te daré mi digi rubi acabo de encontrar otro así que me da igual en otras palabras quería pelear bien iré tengo que buscar en otras áreas de acuerdo volvamos con queramon estás de vuelta ¿cómo ha ido? bien conseguiste el rubi así que te haré con el digi colgante y te entregamos el digi rubi a queramon tap tap clink tap tap clink el digi colgante está acabado se ve genial si me permites decirlo cógelo y misión cumplida no me des las gracias saludo de mi parte a principio mamemón y ahora no nos vemos en la digi granja aquí está hey hey janet eso es un digi colgante con esto por fin conseguiré que se fije en mi dirá muchas gracias príncipe mamemón y entonces me besará perdón estoy desvariando gracias janet eh ven que quien es ella es un secreto recuerda tu premio en el centro oscuro vaya vaya parece que el príncipe mamemón está enamorado pero no se sabe de quien bueno da igual vayamos al centro oscuro misión cumplida punto samer dinero gema estatua por cierto lo de la digimon es el laboratorio digimon el cual es un objeto de la digi granja es una herramienta para digi granjas y ahora vamos con la última misión de las misiones de especie por ahora y la misión es el capullo examina el bulbo de una flor misteriosa vamos al patio oscuro gracias por escucharme quiero que encuentres un bulbo misterioso cuando pensé que podria salir de el me preocupé puedes ir a preguntarle a lilimon esta en la jungla resistor a la orden nos vamos a la jungla resistor vamos a preguntar a gaomon ah donde estará lilimon eh que ocurre oh lilimon fue a ver a budmon de acuerdo vayamos allá a donde está budmon aquí encontramos a budmon vamos a hablar con él oh lilimon no la he visto has oído algo sobre gaomon no tengo ni idea de donde está no estoy mintiendo que comience la batalla parece que algo se esconde entre manos y y y es vamos a hablar con波 que estar a... casi al nivel de la misión, veamos que habilidad aprendió algún mundo, me rindo, Lillimon fue a ver a Red Bellemon, de acuerdo, vamos allá, ah, ahí está, nos vemos a donde está Red Bellemon, aquí está, Red Bellemon, que Lillimon, no tengo ni idea de dónde está, que, que Woodmon te lo ha contado, Woodmon debería aprender a callarse, como que nos enfrentaremos, uno con, tras otro, bueno, al menos la experiencia gratis, más experiencia para mí, y acabamos con Red Bellemon, mmm, son de un nivel más para llegar al máximo, me rindo, Lillimon fue a ver a Cherry Mom, de acuerdo, vamos a donde está Cherry Mom, ya te encontramos Cherry Mom, eh, que quieres, que, Lillimon, como sabes de ella, no dejaré que nadie pisgone por aquí, y nos enfrentaremos a Cherry Mom, varias veces Cherry Mom aguanta más que los otros, bueno, después de todo es un perfeccionado, como que la batalla va a ser interesante, va a durar lo suyo, y Goprimon, ya podrán, atacar, ya tendrá oportunidad, la razón por la que Goprimon, tenía tan intactos los MP, fue porque, fue porque, Goprimon y Goprimon, hacían todo el trabajo, en las batallas, y los oponentes eran tan débiles, que ni siquiera dio oportunidad a Goprimon, de enfrentarse, cañón de energía, cañón de energía, y listo, he perdido, nuestro secreto es, que, solo quieres preguntarle a Lillimon sobre, el bulbo misterioso, solo eso, corre a enseñárselo anda, vamos a preguntar a Goprimon por si acaso, o Lillimon acaba de irse, no parecía muy contenta, así que espero que esté bien, dijo que iba a la isla helada del norte, ya me imagino para donde se fue, así que nos vamos allá, cuando Goprimon dijo lo de la isla del norte, puedo imaginar que es aquí mismo, varias vueltas que acabo de dar, me buscabas, un bulbo misterioso, es el fósil de una semilla, es el fósil de una semilla, en serio, eso es fantástico, si estudiamos esto, podremos revelar, porque hay plantas en el mundo digital, puedo cogerlo, gracias, bueno, para esa era, al fin y al cabo, vamos a informarle a, sinimon, que la misión ha sido cumplida, misión cumplida, sinimon, como ha ido, el bulbo misterioso, es un fósil, o una semilla, ya veo, eso es fantástico, se lo diste a Lilibo, eso está bien, ahora sé que, podré dormir, tranquilo, gracias Jonas, tu premio, está en el centro oscuro, vea por él, de acuerdo, vamos para allá, misión cumplida, puntos tamer, dinero, direct drink, direct drink, y la siguiente misión, va a ser, una misión, de la unión, si les gustó, no olviden darle, un digilike, suscribirse, si todavía no me están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego,